muy buenos días buenas tardes o buenas noches a todos ya saben a la hora que ustedes me estén viendo este hoy es martes son las 12 con 5 acabo de salir bueno siempre me brinco a los primeros espero que todos disfruten su día que tengan un buen día que dios me los bendiga a todos hoy es martes son las 12 hoy tuve mi primer cita a mi terapia física estaba yo con nervios cualquier persona que me conoce muy muy bien saben que yo siempre me pongo de nervios o lo quiero cancelar soy anoche ya estaba y si canceló y si mejor no voy me entra la anxiety attack maybe pero siempre al último digo no i have to go i have to go i have to go y entonces fui y me fue muy bien por ser el primer día me fue muy bien unos dolores unos movimientos que me hizo aunque no fueron fuertes los movimientos porque pues se trata de aquí entonces dice ella que es muy muy frágil pero me fue muy bien gracias a dios so me dio unos ejercicios yo también para hacer diario en la casa so that's good i just thought that was good no mas les queria decir les queria avisar a todos como va mi progreso y hoy está bien nublado afuera y según iba a llevar iba a decir a llover que según iba a llover todo el día y hasta ahorita todavía no ha llovido yo creo mas al ratito si ah ahorita voy a ir a levantar a mi sobrina que esta aqui de california so saludos a mi sobrina tetisque some time with her y te voy a levantarla porque ya se va a ir um so ya es todo lo que voy a hacer mas eso les queria avisar y luego despues al ratito ya me pongo a hacer de comer para el bombon que avance en la mañana porque mi cita era a las 10.45 y me fui como a las 10 pero antes de eso avance a hacer luego ahi unas papas luego hacer una carne carne con papas pero freí las papas poquito asi primero y dije para avanzar un poquito so mas al ratito me pongo a hacer me compre un iced coffee porque mi boca estaba seca tan seca que como tiene uno la mascara puesta y fui ahorita llegue y me compre un un iced coffee a ver viejita it's my turn um so ya no es que ya me meo pero siempre se mea por eso no quise tomar agua en la mañana para que no me dieran muchas ganas de ir al baño de todos modos ahorita que salí i'm like oh my god i have to go pee como i don't like public restaurants entonces dije me espero ahorita que llegue a la casa y a ver si al ratito les grabo o si me espero hasta mañana o a ver que muy buenos días buenas tardes o buenas noches a todos ya saben dependiendo la hora que ustedes me esten viendo hoy es sábado hoy es sabadito lindo este son las 9.55 ya no les había grabado desde el otro día que fui a mi terapia porque my voice crack porque ah los días acá han estado feo like bien nublado bien ahuevonado los días bien aflojerados like lloviendo it's just been an ugly week según también hoy va a llover pero pues saben no no se ve que va a llover y ah ah ahorita voy a ir a a la tienda voy a llevar a nana que se compre una cosas que ocupe unas cosas que ocupe unas cosas que ocupa vengo con toda la borrada pero pues entre mas orgatonas menos quieren salir y ya saben pero con su ice coffee un bombon trabajando bombon el bombon trabajando y como siempre hoy es sábado vamos a ir a la casa de mis papas al rato porque el bombon siempre quiere ir a ver al ahijado y luego como ya anda en friega en su andadera esta semana empezó así caminar en la andadera porque antes se lo ponían y no caminaba pero ahora anda donde quieras se va hasta la cocina le llega el cuarto a mi ama se regresa para atrás a la sala entonces el bombon no se quiere perder ni un un momento del bodeguito yo para desayunar quiero sushi hay un sushi que venden aquí en la tienda está tan bueno después de eso yo voy a ir a comprarme sushi y les cuento como me he sentido me he sentido muy bien siento que el dolor ya cada día es menos y menos el dolor del brazo ya casi no lo siento antes sentí aquí una bola pero ya es mucho más menos y ahora en la mañana calé de dormir así de panza dije déjame pongo boca abajo porque es la única forma que a mí me gusta dormir y sí dormí así como una hora ya me tuve que despertar o like media hora así ya gracias a dios cada día estoy un poco más y más mejor so I'm sorry que no les he vloggeado tanto pero pues con esto que pasó y pues I don't know I don't know siempre les digo lo mismo I don't want to bore y'all with my damn videos cooking and cooking and cooking y lo dije déjame maquillo ahora hoy es sábado toda la semana bien fodonga y aunque pues no voy a hacer nada ni nada de eso nada especial no parties no bodas no quinceañeras no parties but somebody over here is no I'm just kidding y um so yeah I don't know a ver si ya empiezo a grabarles un poquito más en la semana ya esta semana las muchachas se van a tienen spring break do you have spring break? no or yours oh ok no but yeah at the same time yeah actually no I'm still doing it porque muchos no saben pero la nana si hace escuela so han de pensar que nana no va a la escuela pero la nana si va a la escuela so ya esta semana salen en spring break nada más creo que un día o dos va a estar bonito like oh my god wow wow no siquiera descansan pobrecitas todo el día ahí en el laptop con los ojos pegados tengo que llevar a Jasmine al al oculista si me hace que se dice a los ojos porque ya los lentes que tiene ya no le sirven so voy ahorita vamos a ir a la tienda we're gonna go to Ross what was I taking a picture of? a screen I think oh um yeah la rainbow and I think to Walmart um estas quieren unos sandwiches que ven en ahí I don't like those sandwiches but so nos vemos más al rato I think Jocelyn with that one what's the one because I know she likes something like that and I'm pretty sure it's this so is it this one yeah why don't you just get her that one or or just have these are all getting just half yeah that's fine well aren't they the same price? actually those are cheaper so where's the rent? $3.95 $3.98 cheaper by Kabofani it's because I think those already have to be sold like by today oh you Lana they don't have yours? yeah wait what's the date? oh yeah look at the date on your March 29th okay that one's fine March 29th okay that one's fine should I do the 30th or the 31st? huh? should I do the 30th or the 31st? doesn't matter because you're eating it today I'm eating it right now so 28th or something? 27th alright and now what are you going to get? chips I'm going to be there where it says plan of fitness there but no I'm coming here to the pizza let's this a comprarme algo de comer ya fui por mi sushi normalmente está un señor allí y tú le pides cómo quieres el sushi entonces a mí me gusta con cream cheese y no tenían muchos con cream cheese y si tenían eran plain son me agarre este que dice sushi hachi sushi hachi 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 special no sé ni cómo se dice no sé si me va a gustar con aguacate but ama try it ayer me gusta mucho este esto que tiene aquí arriba so I mean dice que tiene crab and cream cheese y no sé qué pero yo no le veo el cream cheese so I probably didn't even have cream cheese but I'm gonna try it a mí me gusta mucho el wasabi is that how you say I don't know voy a echar soy sauce aquí a mi ay a mi plato oh my god how the hell do you open this I might have an answer okay because what tell me tell me all right vamos a ver qué tiene este none of these have cream cheese oh ya la aguantas yo no sé usar los chopsticks me voy a poner no le voy a poner todo esto de o casi se lo puse todo que está bien picoso eso me gusta el ginger así se dice ginger y luego voy a poner en el en el en el ay pero por estar pensando en el tragazón en el soy sauce y va para adentro mmm 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 oh my god they're so good mmm mmm vamos a probar este no sé ni que tenga pero a mí me gustan ya lo sé a ver I knew no sé ni que tenga ni que tenga me gusta mucho ah where are my scissors mis cestas me agarran mis tijeras de la cocina mmm ese no me ha ensucio mi suéter le voy a poner ese wasabi también dicen que dicen que cuando se come el sushi se debe de comer toda la vez es que si me ven like no 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 mind the business a ver ay esto está grande yo no sé que tenga este pero también se ve bueno mmm 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 they're all good mmm mmm wow they're good yo intenté he intentado comer con los chopsticks y nomás no puedo yo soy mexicana y voy a ser tenedor mmm mmm you could just hear my chewing and chewing a ver vamos a probar este de iran uno tiene cream cheese y me decía a lo menos que acá arriba esto es blanco vamos a probar el de aguacate let's see ay se tira todo vamos a ponerle más como se llama esto green wasabi eso es como ácido si te lo comes solo te quema la boca a ver vamos a poner soy sauce aquí en el plato mmm mmm pensé que no iba no me iba a gustar por el aguacate but it's good oh my god mmm these are super good y en la guamart venden pero no se ven like good y acá tienen de todos tipos y tú les pides el sushi ellos te hacen el sushi como tú quieres pero ahora no estaba maybe he was on break lunch I don't know mmm pero ahí tienen muchos preparados and they're so good y en la guamart se me hacen bien I don't know como si no tienen sabor o something ahí te pasa no lo agarro but they're so good y voy a seguir comiendo oh te acabas de montar el goldito y de esas greñas sweet despeinado jajajajaja despeinado good goodies show está modorito modorito el pedorito el pedorito coco que le hacen ¿Qué es un bebé? Coco. ¿Qué hacen un bebé? Playing a Peek-a-Boo with you. Boo. Hey, again. He was smiting at you? What are the buttons? The buttons. The buttons. The buttons. The buttons. No, yes. Oh, they're nice, ma. It's for Ouija's things. And the flowers, I think they're very beautiful, but they're still in the house. What flowers? They're fake flowers. They're blue. And they're blue. They're blue. It looks beautiful. You can buy this little to put it there. Uh-huh. Hey, hey. Hey, why don't you bring me a pizza? You bring me a tomato. He wants that for attention when he wants to. Yeah. It's better to get it. Come on. Hey, did you see? Just look at Jasmine and say boo. They need the boo. You're the boo. You're the boo. Come on. Come on. Come on! En travieso. Mete. Está coco. Y ahorita vamos a jugar el vicio. El vicio. Ok, entonces yo en Damiro y la niña media. Y ahorita vamos a jugar el vicio. El vicio. Ok, entonces yo en Damiro y la niña media. Vamos a desayunar unas ricas flautas, unos chilaquiles acá. Acá unos huevos. Un dorado. Con carne de porco, ¿verdad? Calas gorditas con su carne seca. Todo esto es estilo Tlaltenango Zacatecas. Momac Zacatecas. Primero. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo. Hoy es lunes. Pensé que iba a ser lunes de hueva, pero no. ¿Cómo se la pasaron todo el fin de semana? Nosotros al 100. Y pasadito. Ay, ¿verdad? Te levantaste bien payasa tú de... Este, hoy es lunes. Son las 11 de la mañana. Vengo aquí con mi Jasmine. Porque mi Jasmine es una millonaria. ¿A dónde vamos? No, la Jasmine quiere ir a abrir una cuenta de banco. Quiere sacar un debit card, because with that debit card, she's going to be taking her mama out for breakfast, right? Sure. Ajá. Pensé que iba a ser... My wife cried. Pensé que iba a ser así que no. Este... Y... Y... Jocelyn sabía que yo iba a venir. La Cookie sabía que yo iba a venir. Nada, no. No sé. No sé. I don't know. I don't know. We didn't talk about it in a minute. Y el último... Todas... Ay, yo también quiero abrir una cuenta. Y... Pero como se acaban de levantar, because they're on spring break. Este... Ellas no estaban listas. La Jasmine sí estaba lista. So... Voy a tener que volver con ellas. Mañana, probably. A ver cuando las traigo otra vez. A ellas dos para que abran su cuenta. I don't know. Jasmine said she does, but then in the tienda, she's in the line. Y... Y qué más? Oh, vamos a ir a la tienda, porque... Jasmine quiere agarrar unas cosillas. Where are we going? Walmart? Walmart. Vamos a ir a la Walmart. Ayer dije... Ah, porque... Me desvelé un poquito ayer. Y lo dije... Ay, mañana lunes. No voy a hacer nada. Voy a hacer en la casa. Pura hueva todo el día. The girls are on spring break. I'm gonna take a break too. Yeah. Ok, pero... Llegué y me puse a limpiar toda la casa. Bien y bonito. Este... And I'm energized. Tengo bien mucha energía. ¿Qué le pasa a eso? Que limpia toda la casa y... Todavía tiene energías. Y... Es... Milagro. Que todavía me sobraron energías. Este... Y I'm like, what else? What else should I do? What else should I do? Y lo... No iba a llevar a Jasmine al banco hasta mañana. But I'm like, nah. Let me go today because... Ahora tengo... Tengo... Mucha energía. So... And then from there... Vamos a ir a la Walmart. Vamos a ir a otra tienda. La Pete's. Este... Y ella ahí se compró una ensalada y dice que estaba bien buena. So... Porque yo soy un agoraviz. Yo también quiero probar. Para... A ver qué más. A ver qué más. And there you go. That's all folks. Oh. Espero que todos tengan un lindo bonito día. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias a todos los que están aquí. A todos los que les gustan mis videos. No se les olvide suscribirse si todavía no lo han hecho. Y les gusta el canal Loco de la Berenguis. Um... And yeah. Have a good day. I think like that, no? Yeah. Yeah. I think it's a good day. Adiós. No. 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 No, no. No, no. No. me lo puse en esos y croutons, what are you taking off, the onion, what the, you like onion though, I don't know, but it's like, too strong, yeah, bueno chicas, ya ni les avise que había llegado a la casa, ya son las dos, oh, nomás les enseñe, estábamos desayunando las ensaladas, me hice un té, de, como se llama este, oh my god, how do you say this tea in spanish, té de manzanilla, I always forget that word, y le puse un poquito de sábila, este, nomás porque se me antojó un té, nomás, that's it, como el bombón, está tomándote con sábila, para ver si le ayudas con lo del gastritis, y, como se llama, la, maybe úlcera, o, no, no, como se llama, este, oh my god, heartburn, no sé cómo se dice, heartburn en español, pero sí, hoy el bombón nada más va a comer tortas de jamón, a nosotros nos sobró ensalada de la lechuga que compramos, el Caesar chicken salad, cuál era el otro, seven layer salad, y es lo que vamos a comer la, la, jasmine y yo, a nosotros nos encanta la ensalada, la cookie va a comer también la tortasón, pero ya son las dos, ya, yo ya no tengo nada más que hacer aquí en esta casa, oh my arm hurts, yo, no tengo nada más, oh, let me love more, I want you to know,